Exactamente a esta hora, hay un niño en la calle. Le digo amor, me digo, recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre, vendiendo en oscura vergüenza la historia, el tiempo diario. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados politiqueros. Cuando subo a la vida contando la inocencia, mi niñez, triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga, y saber que a esta hora mi madre está esperando, quiero decir, la madre del niño innumerable, que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mis semillas si hay un niño en la calle? Es honra de los hombres proteger lo que crece, evitar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco su increíble aventura de pan y chocolate, sobre sus bandidos de países y tesoros, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es absurdo, porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo, ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino de los tíferosmente cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber cuáles son fríos. Mi canción necesita saber si se han salvado, porque si no es inútil, mi juventud de música, y ha de doler mucho la primavera este año. Importan dos maneras de concebirlo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente los otros de la balsa, y el otro, es un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago. No dormir esta noche si hay un niño en la calle, exactamente ahora si llueve en las ciudades. Si la niebla desciende como un sapo del aire, y el viento no es ninguna canción en las ventanas, no debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario con un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida, aprecio la niñez triturada a una escasa ganancia, porque si no las manos son dos fardos inútiles, y el corazón apenas una mala palabra. Cuando uno anda por los pueblos del país, o ve en trenes por su geografía de silencio, la patria sale a mirar al mundo con los niños del mundo, preguntando qué fecha corresponde a su hambre, qué historia les concierne, qué lugar en el mapa, porque uno norte adentro y sur adentro encuentra la espalda escandalosa de las grandes ciudades, nutriéndose de trigo, vides cañaverales, donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra las gentes, los jornales escasos, una sorda tarea de padres con horarios y madres silenciosas molidas en las fábricas. Uno a veces andando de madrugada encuentra la interpelia dormida con un niño en los brazos. Uno recuerda anécdotas, señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios sobre la balsa en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario en tanto sus señoras tienen angustia y cambian llamantes esta noche de médico esta tarde porque el tedio que llevan no les cabe en el mundo. Y ellos son accionistas de los niños escalzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay multitud de niños que crecen en la calle y millones de niños que vivan en la calle. Exactamente a esta hora hay un niño creciendo. Yo, yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Viene, sube hacia el hombre acumulando cosas. Un relámpago trunco le cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece y el amor se atardó en un niño en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!